... Bueno José, vamos a empezar las entrevistas a las candidatas que han sido ya elegidas por sus respectivos sectores. Esta noche vamos a empezar con la primera que ha salido elegida, que fue Ruzafabe, la señorita Amparo Micorrubio, que la tenemos aquí a nuestra izquierda. Amparo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Nos dices tu edad? Es imprescindible también, lo tenemos que decir. No tengo problema, 34. ¿Y perteneces a la Comisión de la Falla? Cádiz Cura Femenía Puerto Rico, más conocida como Noscarmientas. Muy bien. ¿Tu profesión? Mi profesión, pues trabajo en un centro médico, en administración, de responsable de recursos humanos y de control de compras. O sea que tú eres los que eligen al personal, este es bueno, este es malo, este es regular. Sí. ¿Y eso se lleva bien? A veces. Sí. Otras veces que no. Oye, ¿llevas muchos años de fallera? Pues en Noscarmienta llevo 6 años, este es mi sexto año en la Falla. ¿Antes pertenecías a otra Comisión de Falla? Sí, yo soy de Mosa Magré y entonces de pequeñita éramos, mi familia, éramos de una Falla y como luego empecé a hacer deporte, pues lo tuve que dejar hasta que volví al mundo fallero. ¿Deporte? ¿Qué deporte practicas? ¿Practicas algún deporte? Practicaba, practicaba gimnasia rítmica. ¿Y hoy ya te lo has dejado? Sí, hace años que me lo dejé. ¿Y eso por qué? Porque, por la edad, por la pubertad. Por la pubertad. Me quitaba demasiado tiempo. Todas las mujeres tenéis un color preferido, unas en el traje de Valenciana, otras en el traje de Valenciana, otras en particular. ¿Tu color preferido cuál es? Pues en particular no tengo ninguno porque la verdad es que me pongo cualquier color, me gustan todos, pero bueno, si me tengo que decantar por uno, por el blanco. ¿Y de Fallera? De Fallera no tengo ningún color. ¿Con el traje de Valenciana? ¿No tienen ningún color? No. ¿Cualquiera? Sí, me pondría cualquiera. Muy bien. ¿Una canción con un artista preferido, tuyo? Pues me gusta muchísimo la música porque aparte soy músico, que toco en una banda. ¿Ah, también? Sí. Entonces, tengo muchas, pero si te tengo que decir una, de Antonio Vega, la de una décima de segundo. De segundo, muy bien. ¿Y un sueño tuyo que tengas? Un sueño, pues ahora mismo un sueño que tengo es viajar a San Francisco, Los Ángeles, un buen viaje, cruzar el charco. A ver si tienes suerte y te puedes ir. Oye, ¿vienes de familia Fallera o tu familia no es Fallera? No, mi familia no es Fallera, mi familia política sí. Y mi hermana y mis sobrinas también son Falleras, pero mis padres no. Y, bueno, ¿tú estás casada? Sí. ¿Tu marido también es Fallero? También es Fallero. ¿Es activista dentro de la Falla o es de los que...? Sí, él empezó como delegado de festejos y ahora está como vicepresidente también. En el caso de que salieras elegida, tuviera la suerte de ser elegida como Fallera Mayor, ¿qué actos esperarías con más ilusión? ¿El que más ilusión te hace? Con más ilusión yo creo que la querida. ¿Solo? Bueno, yo creo que muchísimos. La querida, la exaltación, primera mascleta, yo creo que cualquiera, incluso hasta la crema. ¿Hasta la crema? Hasta el último día, sí. El último día donde todas empezamos y todos empezamos a llorar el calor. Sí, pero es un día muy especial. Se entierra todo lo malo y empezamos todo lo nuevo. Exacto. Por lo menos este año mío de mi reinado en Oscar Mientas, yo siempre decía que para mí el día 19 era el día más triste, pero sin embargo el día 19 lo recuerdo este año como uno de los más bonitos de las fallas y de mi año. Muy especial. ¿Te gusta mucho la indumentaria? Sí, me gusta. ¿Quiénes son tus... Pues este año he confiado en Amparo Fabra y con Eduardo Cervera, que aparte es amigo mío también. ¿Tú qué crees que debe reunir una persona, una señorita, para ser fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que tiene que tener, reunir bastantes cosas, aparte de presencia, de saber estar, de educación, tener la cabeza bien amueblada, el amor por esta fiesta, saber lo que significa representar a los valencianos, muchísimas cosas, muchas. Humildad, ser cariñosa, educada. Infinidad de cosas, por lo que hay. Infinidad, claro. Sí, claro. Define de tú misma con tres palabras. Pues yo me defino como... Soy una persona muy impaciente, bastante alegre y muy emocional. Me emociono bastante. Ya has dicho antes que te gusta un montón de cosas de las fallas. ¿Tú cambiarías algo de las fallas? No cambiaría nada porque la verdad es que me gustan como están. Siempre lo he dicho que lo ampliaría, que ampliarías los festivos para que todo el mundo pudiera disfrutar de las fallas y no solo los falleros, ya que nos toca siempre cogernos vacaciones, días libres. Y a lo mejor hay personas que querrían disfrutar de las fallas pero no pueden por no tener vacaciones y solo pueden disfrutar a lo mejor más del día, de ir a la mascleta o de la noche del 18. O sea que tú cambiarías... ¿Eres partida de cambiar el día de San José? No lo cambiaría, sino que ampliaría un día más de festivo. ¿Un día más de fiesta? 18, 19 o incluso el 17. Pero que coincidiera siempre en... Que coincidiera. ¿Siempre cuando caiga o que fuera fin de semana para que pudiera subir más gente? No, que San José inamovible. ¿Inamovible? Sí, el 19. Muy bien. Oye, eres, por lo que ha dicho que te gusta mucho viajar, ¿eres más festera que fallera o las dos cosas a la vez? Las dos cosas a la vez. ¿Sí? Todo. ¿Y el monumento te gusta mucho? Sí, yo también. Es que el monumento va dentro de la fiesta. Si no tuviéramos monumento no tendríamos planta. Nosotros que plantamos atombe, que concursamos en Ingenio y Gracia, no tendríamos crema. Entonces, claro, significa mucho para la fiesta. ¿Y has pertenecido hasta este año pasado que eras la fallera mayor de tu comisión? Sí. ¿Has pertenecido a la directiva o piensas pertenecer a ella? No, no he pertenecido a la directiva, pero espero en un futuro poder estar. Pero bueno, intento colaborar en lo que haga falta. ¿En barra? ¿En barra? En barra sobre todo. En los turnos de barra. Ah, vale, vale. En los turnos de barra. Eso está muy bien. Oye, ¿tú cómo crees que el sistema de elección de la fallera mayor de Valencia actual es bueno o tú cambiarías, lo harías de otra manera? Yo creo que hasta ahora es bueno. Tampoco sé si se va a plantear el cambiarlo o tampoco sé la otra opción, pero bueno, hasta ahora el que conozco es bueno. A lo mejor cuando sepamos la otra opción si se hace, a lo mejor es mejor, pero no te sé decir. Bueno, Amparo, yo desde aquí te brindo, aquí tienen las cámaras, el micrófono que me has puesto, para que te dirijas a toda tu comisión y a todos los valencianos desde aquí, desde Canal 7 Televalencia. Pues nada, me dirijo a vosotros para mandaros un saludo a mi comisión, a Cádiz Cura Femenía, a todas las falleras, a Ruzafabe, a Ruzafaa. Desearle mucha suerte al resto de sectores que empiezan este fin de semana, sobre todo, bueno, especialmente a la Federación de Ingenio y Gracia, que también empiezan este fin de semana con Botán y más sectores. Y nada, que mucha suerte y a disfrutar. Bueno, pues muchísima suerte a ti, que tenga mucha suerte, Amparo, porque ahora queda todavía un pasito. Tú ya vas a estar ahí en la batalla de flores y efectivamente te queda un pasito más. Te tengas mucha suerte y nosotros esperamos entrevistarte otra vez en el siguiente pasito. Y esta ha sido la entrevista que hemos mantenido con la primera candidata que ha salido este año para la elección de la fallera mayor y corte de la fallera mayor de Valencia.